La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mis palabras si son certeras Y si me ven, me he visto caros porque ya me va bien Muevo las piezas, jaquen el ajedrez El humo flota dentro de la veje Puro de la cien y bien terciado una bolsita leve Los altrodares para pasarla bien Y las plebitas destapando move Dálese mi compa flaco Y somos los de Chihuas Puro Azteca Records viejo Música Y de bronca soy tranquilo No me gustan los problemas Pero tampoco tolero Pensas huevos O los que me sobran porque saben que soy de valor Una amenaza son palabras Puede decirlas cualquiera Pero mis balas si son cerderas Y una bebé Bien equipado de cabeza a los pies Un R largo con mis plebes al cien Patrullando las calles del TR Un musicón Las guitarritas cuando se arma el diestón Una bandita o tal vez un orteñón Le damos duro y hasta que salga el sol Y somos los de Chihuas Pariente Pa' que hoy en día Parientón Le vamos a usarlo a mi compa Lecho 20 Su grupo 20 maestra Que buen corrido Bien Pariente Pariente P.O. Música Gracias por ver el video.